vamos a ingresar al deber de agua a través del navegador para eso yo necesito saber cuál es la dirección ip pública que tiene asignado el deber este ip es proporcionado por el proveedor y sp pongo el nombre del usuario pongo la contraseña e ingreso el objetivo de este vídeo es poder utilizar las funciones básicas como son hacerle un zoom captar vídeo captar una imagen y si deseo lo puedo es escuchar el audio o desactivar el audio para poder ver las imágenes yo ya estoy enlazado conectado porque estoy a través del navegador no a través del software pcs propio del agua sino yo he puesto la dirección ip para poder ingresar en una forma directa a través del navegador yo puedo ir abierto a pongo corriente y en corriente lo que me va a suceder es que le va a mostrar todas las imágenes asignadas o que tiene el deber está haciendo el paso del deber está asignando entonces lo que está con amarillo significa que es lo que está mostrando me por ave motivo yo también le puedo poner corriente a esta imagen y yo le puedo ponerla acá le puedo poner también corriente de ahí yo cargo las imágenes para hacer más amplia la imagen solamente le hago doble clic como les converse en la parte superior yo voy a poder poner unas funciones la primera es poder hacer más grande por ejemplo yo necesito hacer un poco más grande esta imagen lo que sucede es que él la amplía la imagen se puede decir que es un zoom digital para retornar hago clic con el segundo botón supongamos ahora que yo necesite o se necesite es grabar ese vídeo recordemos que lo estamos viendo pero no lo tengo grabado en el disco duro yo presionando el botón que está aquí el segundo es lo que está haciendo ya es grabando lo que está en este momento yo necesito es detener la grabación lo único que hago es presión este botón ya vamos a ver en qué partes que se grabó la información y con qué tipo de extensión el otro objetivo es que pase un evento o yo necesito capturar de esta imagen y mandarlo ya sea por correo electrónico ponerle una lámina de powerpoint por ejemplo paso ese vehículo y yo le capto una imagen si se dieron cuenta estamos viendo en forma online un vídeo estamos viendo un vehículo lo que pasa y automáticamente me va al visualador de windows y yo puedo es grabar ver las propiedades lo puedo grabar disco de datos como yo o como se me presente la necesidad en ese momento de esta forma yo estoy capturando una imagen estos son los más pasos más básicos para poder retornar igual hago con el doble botón ya vamos a ver las propiedades playback que es para ver el historial los vídeos anteriores ayer anteayer hace una semana etcétera bueno me despido y después de momento realizo un nuevo vídeo